Bien queridos amigos, ya estamos en la localidad de Botrerillo, esto es la provincia de San Luis. Vamos a ver la primera carrera, la carrera número 11. Partidor número 1, Tormentosa, Lechona, de Concarama. Partidor número 2, Hidalgo, cuidado, Lavandiente. Los caballos son de Concarama y de Alangente, 250 metros y vemos la largada. De Largo, la décima primera carrera, primera de la jornada de hoy día, 250 metros. Bueno Santi, la felicitación de carrera número 11. La primera del día, qué lindo que ganan con esta, a Roca y a Roca ganando, ¿no? Sí, gracias Rodolfo, la verdad que es lindo empezar ganando la carrera. Sí, ¿no? Quisiera agradecer a los muchachos que siempre me están dando la oportunidad de venir a Corrello. Bueno, hoy me llamaron, creo que me venía a Corrello, bueno, tengo la suerte de poder ganar. Directamente de San Luis, te llamaron para que viniera a Corrello. Sí, ya me llamaron, creo que venía, porque siempre están dando la oportunidad de correr, ya le he corrido a los otros caballos, y bueno, ahora lo vengo a Corrello, este debo. Te queda alegría de seguir dando esta gente, ¿eh? Sí, gracias a Dios, tenemos la suerte siempre. Contame, ¿cómo fue el momento que se abre el partido? ¿Qué fue lo que hubo en la partida? ¿Cuál es su primera vez? Sí, se enojó, llego a la otra, se tiró la carretera y se abrió el puerto, entonces la puerta mía se abrió, lo levanté y se le quita y se lo le va a hacer. Claro. Y después, en el momento que se abre el puerto, él ya sale pumpeando, se viene tranquilo para aquí. ¿Con quién le compartimos ahorita? Y principalmente con los dueños, que siempre están confiando en mí, con mis seguidores, siempre me acompañaron y para acá, y para mi hija y para ustedes, todo en general, que ustedes trabajan haciendo en esto. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bienvenido por otro video. Gracias a ti. Bueno, Carlitos, felicitaciones por este triunfo y es lindo volver a la carrera ganando, qué alegría, ¿no? Después de tanto tiempo con el tema de la pandemia, Carlos. Sí, después del tema de la pandemia, mucho tiempo y bueno, gracias a Dios por el triunfo. Bueno, háblame un poquito más de este caballo. Sí, fuiste a Chira. Fuiste a Chira, con el chilo. Sí, yo le gustalo allá. Y perdí. Pero vinimos ahora a probarlo de vuelta. No tenemos suerte, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Este caballero se lo quiero dedicar a Justo Lan, ¿eh? Sí, que se lo fue a un gran búrger de acá de la zona. De acá de Potrería. Que siempre, por verdad, siempre estuvo con nosotros por pasar. Sí, es cierto, es cierto. Siempre lo veíamos, ¿no? Sí, siempre estuvo con nosotros. Bueno, muy bien. ¿Y la familia? Todo bien acá, no. Todo bien, gracias a Dios. También lo compartí acá. Con el asado, como siempre lo he dicho. Así que muchas gracias por ser, por favor, nos ha gustado. Gracias, Carlitos, bienvenido a Potrería. Ojalá Dios quiera, bueno, quiera ejemplar que hayas comprado. Que estás teniéndolo, te siga dando este triunfo, estás alegre, ¿no? Sí, Dios quiere, sigamos por ti. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Bueno, Jordina, Tiago, Ciro y el nombre de... ¿Es para si que tiene? Eric. Eric, ya, aquí es con toda la familia hoy. Y apoyándolo a Carlos. ¿No le fue bien a Ciro el otro día? No, 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 la otra vez no. Bueno. ¿Hoy hay un triunfo? Sí, hoy, gracias a Dios, sí. Bueno, ¿con ti lo vas a compartir? ¿Y a qué se lo vas a dedicar? Eh, a una persona que no está. El triunfo de familia. Bueno, bien. ¿Y a acá, a quién le vamos a dedicar la carrera? Ah, Hidalgo. Ah, el Hidalgo, sí, caballito Hidalgo es de ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Con quién lo querés compartir? ¿A quién se lo va a dedicar en la carrerita? Al papá. Al papá, muy bien. ¿Y vos? ¿A quién? Al papá también. Bueno, gracias, señor. Está muy emocionado.